vicepresidente Jorge Glass. La noticia de ayer fue que se ha abierto una investigación contra el juez que emitió la orden de libertad para Jorge Glass. Muy buenos días, Sonia, bienvenida a Radio La Calle. Hay razones para que el aparataje de justicia ahora se vaya contra el juez que permitió, que emitió la boleta de escarcelación, no, no la boleta de escarcelación, que emitió la vía Scorpus en favor del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Había razones para este habeas corpus? Actúa en derecho el juez. Bienvenida a Radio La Calle, Sonia. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero, nosotros como defensa, tanto en coordinación con la nacional como la internacional, hemos agotado todos los recursos ordinarios a nivel nacional, y efectivamente, inclusive hasta los extraordinarios. Cuando existe un caso fáctico, un presupuesto fáctico en una norma, pudimos develar en el manglar alto, cuando se desconoce el paradero de una persona privada de la libertad, la competencia radica en el lugar donde se interpone del accionante, ¿no? En este caso era un caso extraordinario, excepcional, y sin embargo, se cumplió el proceso, el presupuesto fáctico, y obviamente las presiones políticas, la falta de independencia judicial, y el streaming mediático, hicieron que al juez Moscoso lo destituyeran. Y claro, pues, ahora hay otro presupuesto fáctico que efectivamente se ha cumplido, que es el de la figura intercomunista, que ya me confundí de término que ha estado justamente, el efecto intercomunis, efectivamente, también se ha cumplido este presupuesto fáctico, que cuando personas de un mismo colectivo tienen las mismas circunstancias para que no haya diferencia, pues, el juez de oficio puede dar este criterio y existe jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional. Sonia, aclaremos esa partecita. En efecto, yo escuchaba en la mañana a una analista que decía que no había esta posibilidad, yo lo voy a decir en términos literarios, usted me lo dijo en jurídico, pero yo se lo digo en literario, estos vasos comunicantes, ¿no? Entre los dos casos, por ejemplo, el de Jorge Glass y el de Daniel Salcedo, para que haya este intercomunis entre los dos procesos y, por lo tanto, se pueda apelar a un avios corpus en común entre ambos. Mire, la Corte Constitucional ecuatoriana señala que el efecto intercomunis alcanza y beneficia a terceros que, no habiendo sido parte del proceso, comparten circunstancias comunes con los peticionarios de la acción. Esto quiere decir que, a diferencia del efecto interpartes, en el cual se debe alegar la deducción de una acción constitucional, el intercomunis puede ser aplicado de oficio por el juzgador en beneficio de un tercero coadyuvante, que en este caso, Jorge Glass. El efecto intercomunis puede definirse como aquellos efectos de un fallo de tutela que, de manera excepcional, como yo lo decía, se extiende a situaciones concretas de personas que, aun cuando no provinieron, no promovieron el amparo constitucional, se encuentran igualmente afectadas por la situación de hecho o de derecho que lo motivó, producto del actuar de una misma autoridad o particular, justificando la necesidad de dar a todos los miembros de una misma comunidad un trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo de los derechos fundamentales. Existe jurisprudencia de la Corte Constitucional en la causa 0332-2019-13-916. Es decir, existe la capacidad de los jueces constitucionales y recordemos que en en temas de garantías constitucionales pues los jueces de de instancia se convierten en jueces constitucionales como es en el caso. ¿Qué pasa? Efectivamente, el Estado puede alegar lo que sea, ya, que hubo usurpación de pero no se ha comprobado nada, no hay sentencia ejecutoriada, entonces hay que probar todos los dichos que que alega el Estado, tiene que abrirse un proceso judicial, dicen que la boleta tiene inconsistencia, entonces la SNAI ahora es perito, no es perito, tiene que haberse un debido proceso y mientras eso pasa, la boleta de escarcelación tiene que ser ejecutada. ¿Por el tema del número de la cédula? No, es que el número de la cédula fue corregido, ya, se corregió ese error de tipeo y la boleta de escarcelación ya está corregida, ya tiene, ya tiene todos los argumentos legales para surtir efecto. Entonces, miren, ya sabemos cuál es la línea del 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 ejecutivo, al primer juez que hicieron lo destituyeron, al director de la cárcel cuatro que estuvo presente en la audiencia de avias corpus del cinco de agosto, lo reemplazaron, al al juez que dictó la sentencia está con orden de detención, ya, entonces qué administrador de justicia va a darle la razón a Jorge Glass, so pena que te destituyan, so pena de que te manden preso. Esa es la realidad. Claro, ahora peor. Exactamente, ya, entonces Jorge Glass es el ecuatoriano que ha tenido más pronunciamientos de 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 los mecanismos de protección de derechos humanos, recordemos, tiene medidas vigentes de la CIDH en el año dos mil veinti, diecinueve, tiene una resolución del grupo de tensiones arbitrarias que le insta de manera urgente al Ecuador que le otorgue medidas no privativas la libertad en el año dos mil veintiuno. Tiene la calificación de excepcionabilidad por parte de la Comisión Interamericana de una de las causas en el sistema, ya, que esto es algo fuera de precedentes en el Ecuador, y aparte el día de ayer el relator especial sobre independencia judicial, en un tuit oficial, establece que está observando la causa de Jorge Glass, y le alerta al Estado ecuatoriano que tiene que cumplir con la orden de descarcelación. Entonces, esto es un papelón internacional, y y obviamente nosotros a a nivel nacional o internacional lo hemos ganado todo. Lo que pasa es que la justicia ecuatoriana está secuestrada. ¿Qué es lo que cabe? ¿Qué es lo que cabe? Y discúlpenme para terminar la idea. O sea, en el en el en el caso de Manglar Alto, el ejecutivo zapateó y zapateó, pero esperó, lo liberó, y una vez liberado, volvió a a presionar a los jueces del tribunal de Santa Elena para que lo lo regresen a la cárcel. En todo caso, esto eso sería lo que le tocaría hacer al al ejecutivo, pero y y irse en contra de una orden de descarcelación. Eso es de loco, es este este tema es totalmente rocambolesco, sin precedentes en la historia democrática del Ecuador, primero, y segundo, el estado de salud de Jorge no se ha discutido. ¿Por qué no discutimos el fondo de los avias corpus? Que Jorge Glass está grave, que Jorge Glass tiene quince patologías, que Jorge Glass toma veintidós fármacos, que existen informes médicos del propio Ministerio de Salud Pública, donde dicen que no hay condiciones para atenderlo en la cárcel cuatro a Jorge Glass. Es más, en ningún entorno carcelario se pueden ejecutar los tratamientos que requieren sus patologías. Esa es la realidad, que los derechos fundamentales de mi defendido se han vulnerado reiterada y sistemáticamente, y el Ecuador no está cumpliendo con los tratados de derechos internacionales que ha cumplido. También está la meduría internacional del eurodiputado Manu Pineda, está pidiendo que se revise la cláusula democrática del acuerdo comercial con la Unión Europea por incumplir con los tratados de derechos humanos en la causa de Jorge Glass. O sea, sí. Lo que pasa es que es una montaña de argumentos. O sea, yo me imagino que aparte, claro, de todos los asuntos físicos difíciles que ya está enfrentando el ingeniero Glass, el ex vicepresidente, esto de que hay la posibilidad de salir, ya sale el AVEAS, después no, que lo del juez, y vuelve nomás. Entonces, ¿sabe qué huella anímica le está dejando esto al ingeniero Glass? Porque si uno está en una situación de que ya es hora de me dieron, me concedieron este beneficio, ya voy a salir y nuevamente recibir esto debe ser demasiado fuerte, a mi criterio. No sé si usted conoce cómo ha afectado esto al ingeniero. La verdad es que él tiene un temple demasiado fuerte, ¿no? O sea, pese a que su condición física está súper deteriorada y pese a que tiene alucinaciones y sus trastornos neuropsiquiátricos, o sea, llega un punto en el que me sorprende cómo se mantiene, ¿no? A veces él mismo da ánimos cuando debería él estar dependiendo del día, ¿no? Porque hay días en los que no se soporta el dolor, está realmente muy mal y no tiene ganas de nada, ¿no? Pero hay otros días que realmente nos sorprende de su temple, ¿no? Y de sus ganas de seguir en la lucha. Ahora, Sonia, a riesgo de parecer retórico, ¿no? Y sobre todo para tener una comprensión de lo que está pasando en este caso, yo le pregunto, ¿quién y por qué razones quieren mantener a Jorge Glass preso a toda costa? ¿Quién y por qué? Mire, yo creo que existe el temor de de, de, por la figura de, del correísmo en el, en el país, ¿no? Y obviamente, como su principal líder, Rafael Correa, está en calidad de refugiado, de asilado político en Bélgica, pues la segunda imagen fuerte de, 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 de esta tienda política, pues es el ingeniero Jorge Glass. Entonces, yo creo que prácticamente es uno de los principales temores, pero eso va más allá del análisis jurídico que yo puedo hacer. Sí, sí, entendemos que, claro, la parte jurídica es la que a usted le, le corresponde. Sin embargo, claro, como ya lo, está actuado en lo jurídico, no hay mucho que hablar, solamente nos quedan las interpretaciones políticas para que no se efectúen los procesos judiciales. Ya solamente nos queda, nos queda esa vía. Ustedes ya están impulsando esto a nuevas voces para que internacionalmente nuevos procesos se vayan abriendo en favor del ingeniero Glass. Sí, la verdad es que nosotros estamos, tenemos toda una estrategia internacional, que si se la digo, deja de ser estrategia. Pero sí, nosotros estamos trabajando arduamente de la mano con, con, con la defensa nacional. Realmente es, es, es terrible, ¿no? Pero lo bueno es que se ha, se ha roto este cerco mediático ya en todos los medios internacionales, se está hablando de la persecución a Jorge Glass, se consiguió el pronunciamiento del Redator de Independencia Judicial, que es importantísimo, y esto nos abre la puerta, pues, a muchos, a los otros procedimientos especiales, al sistema interamericano. Este pronunciamiento de ayer es sumamente importante para nosotros, porque es el especialista en la materia, ¿no? Muchísimas gracias, entonces, a Sonia Vera, integrante del equipo jurídico internacional del ingeniero Jorge Glass. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Chao. Ocho de la mañana, trece minutos. Gracias.